Las películas de Greg Mottola han causado sensación desde que el director estrenó su primer largometraje a mediados de la década de 1990. Superbad lanzó su nombre a la corriente principal a finales de la década del 2000. Algunas audiencias califican a Superbad como la comedia más divertida del año de su estreno. Sin embargo, la carrera de Mottola no se detuvo después de quizás su mayor éxito. El director pasó a dirigir varias comedias, algunas cruzan géneros con elementos de acción, mientras que otras se adentran en el territorio de la ciencia ficción. Suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Las Apariencias Engañan presenta a una pareja con una vida muy normal que descubre que no es fácil seguir el ritmo de los Jones, sus nuevos, maravillosos y extremadamente sofisticados vecinos, especialmente cuando se dan cuenta de que el señor y la señora Jones son dos espías. Keeping up with the Joneses es la película más reciente del director. Presenta un elenco principal de actores cómicos como Zach Galafinakis e Isla Fisher, interpretando a los Gaffney. Los fanáticos tal vez digan que presenta las sólidas habilidades cinematográficas de Mottola junto con un nivel de acción pocas veces visto antes en sus películas. Greg Mottola presenta una película para televisión con Clear History. Sigue la historia de Nathan Flom. Flom renuncia a su trabajo después de una disputa sobre un nuevo automóvil eléctrico que su compañía está lanzando. Sin embargo, el producto se convierte en un gran éxito y Flom sufre por su acción de desaprobación. La película muestra el trabajo de un elenco que incluye a Eva Méndez, Kate Hudson, Larry David y Jon Hamm. Algunos fanáticos dicen que Clear History es una de las mejores películas de Kate Hudson. Otros tal vez digan que la película es única y reúne a grandes comediantes y actores tanto de televisión como de cine. Adventureland, un verano memorable, es una comedia romántica en el escenario de un parque de diversiones. La narrativa sigue a James Brennan, quien se acaba de graduar de la universidad y consigue un trabajo de verano en Adventureland, un parque temático local. La historia de la mayoría de edad muestra a James hacer amigos, contemplar su futuro y relacionarse con su compañera Em. Algunas audiencias dicen que Adventureland es una comedia subestimada de la década del 2000. Los fanáticos de la película podrían decir que es una linda historia que muestra actuaciones divertidas. Varios actores cómicos se unen a Eisenberg y Stuart, incluidos Martin Starr, Bill Hader, Kristen Wiig y Ryan Reynolds. Greg Mottola presentó su primer largometraje Deseos y sospechas en 1997. La película muestra personajes de una familia de Long Island. Cuando Elisa Malone empieza a sospechar de su marido después de encontrar una carta misteriosa, se sube al coche con su familia para ir a la ciudad de Nueva York en busca de respuestas. Los fanáticos de la película tal vez digan que The Day Trippers muestra el talento de Mottola al principio de su carrera. Otros podrían señalar el elenco de la película por su alta calificación. Los fanáticos podrían decir que Paul es una de las películas más singulares de Greg Mottola. A diferencia del resto de su filmografía, Paul muestra una historia de ciencia ficción basada en el extraterrestre titular. Simon Peck y Nick Frost escribieron la película. También interpretan a Green Willy y Cliff Gollings, quienes se encuentran con Paul, un extraterrestre y emprenden una aventura para salvarlo del servicio secreto. Hay quienes podrían considerar a Paul una oda a todas las cosas de ciencia ficción considerando las diversas referencias en la película. Otros podrían decir que reúne a algunas de las mentes cómicas más célebres de la década del 2000 con Peck, Frost y Mottola. Superbad es ampliamente considerada un clásico de culto moderno que muestra la historia de dos mejores amigos de la escuela secundaria en una odisea hacia una gran fiesta de graduación. Seth y Evan necesitan llegar a la fiesta de Jules con alcohol para impresionarla a ella y a su amiga beca pero enfrentan divertidos obstáculos en el camino. Muchas audiencias celebran Superbad debido a su precisión en las experiencias de la escuela secundaria para los estudiantes que asistieron a mediados de la década del 2000. Otros quizás califiquen mucho la película porque muestra hilarantes actuaciones cómicas. Algunos devotos podrían decir que ayudó a crear una tendencia de películas de comedia basada en la improvisación que seguiría en los años posteriores a su lanzamiento.